Ahora vamos como todos los fines de semana con las noticias del acontecer local en la secuencia Notituercas. Greenline, empresa peruana dedicada a la importación y distribución de vehículos menores eléctricos, nos invitó a conocer su showroom y parte del line-up en el distrito de San Miguel. La marca que viene apalancando una gran diferencia en el rubro, se destaca de los demás por su crecimiento sostenible a nivel nacional. Greenline se preocupa por los clientes. Greenline quiere que todos puedan acceder a un vehículo eficiente, ecoamigable y de calidad. Los invitamos a que conozcan nuestras tiendas. Tenemos una amplia sede de más de 1.200 metros ubicadas en San Miguel. Elber Fosset 176. No deje de visitar su página web www.glperu.com para conocer las bondades de sus productos entre motocicletas, bicicletas, trimotos y, por qué no, accesorios. Andrés Cárdenas ha confirmado sus progresos en los circuitos del viejo continente, ha vuelto a decir presente en la final de la clase OK Junior por la segunda fecha del campeonato fi europeo de karting. Cárdenas, de 13 años, se ha permitido establecer incluso en la última serie del sábado el récord de vuelta al trazado con 48 segundos, 210 milésimas, recibiendo halago del equipo de la fábrica de Fernando Alonso por la rapidez mostrada a lo largo del fin de semana. Andrés vuelve a la pista a lo largo de la semana del 10 al 13 de junio por la segunda fecha del WSK Euroseries en Adria, Italia. Desde el año 2010, Toyota del Perú está trabajando en concientizar a las personas de todas las edades sobre la importancia de la educación vial a través de Transitando Perú, un programa social orientado a difundir información a la ciudadanía sobre seguridad y conductas responsables. Se sabe que hoy en día son más de 145 mil personas las que conforman la comunidad en Facebook. Desde que se inició la emergencia sanitaria, el uso de la bicicleta se ha incrementado en más del 10% en el país. Este medio de transporte se ha convertido en la prioridad de las políticas de sostenibilidad, más aún en este contexto que ha permitido dar un impulso a la ampliación de las ciclovías. Por ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha previsto continuar implementando acciones para que los ciclistas puedan desplazarse con seguridad, pero también con responsabilidad. En esa línea se sigue trabajando en la elaboración de campañas de sensibilización y charlas con el fin de educar a los ciclistas respecto a la regla de circulación y desplazamiento de las pistas y ciclovías. En ese sentido, mediante Decreto Supremo 019-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se ha dispuesto la ampliación de carácter educativo de la imposición de papeletas por infracciones de tránsito hasta el 2 de septiembre del 2021 y las multas efectivas se impondrán a partir del 3 de septiembre y ya no desde el 3 de junio como se venía anunciando. ¿Sabemos cuáles son las cuatro grandes razones para utilizar el cinturón de seguridad? Primero, reduce en un 50% el riesgo de fallecimiento y de heridas graves en la cabeza para conductores y pasajeros de los asientos delanteros. Segundo, protege en un 75% a los pasajeros de los asientos traseros y evita que salgan despedidos del vehículo. Tercero, si los ocupantes traseros no llevan puesto el cinturón, el riesgo de que golpee mortalmente a un pasajero delantero es hasta ocho veces superior. Cuarto, el cinturón de seguridad y el airbag funcionan de manera complementaria. Si no se utiliza el cinturón, el impacto del ocupante contra el airbag puede ser mortal. Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzó la licencia de conducir electrónica, que se puede descargar tanto para Android en Google Play y como para iPhone en App Store. En esta nueva aplicación se podrá visualizar en forma virtual y sin necesidad de conexión a Internet, la licencia de conducir, datos de conductor, acceder a información de multas de tránsito y mucho más. Toda la información la encuentren en nuestras plataformas digitales y en nuestras páginas web www.mundotuerca.com.pe y www.mundotracks.com.pe ¡Gracias! 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 Gracias.